Música 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 Bueno, pues somos Patu Games, una compañía de puertorriqueña, haciendo juegos puertorriqueños, estamos promocionando dos juegos hoy, este se llama Manex, es un juego como Tetris y como Pichu combinado, la idea es que van parando las piezas como Tetris las van combinando con música de Tetris pero tienen que cubrir tres del mismo color ahí, verdad, que se desaparecen para ganar los puntos y así va a competir aparte de eso también tenemos acá el tripletero que es un juego sobre todo es un chef, es una guapa de tripleta vienen estos clientes a pedirte la tripleta, tienes que demorizarte la orden y hacerlo más reproducible Más rápido o más puntos te dan o más tips te dan en ese caso ¿verdad? Más ganancias y ese es el High School pero aquí, si lo hacen así pues le da se lo entrega y te dicen ¿Dónde pueden encontrar? ¿Dónde pueden bajar esto? Pueden bajarlo en nuestro website www.batuogames-games.com y también pueden ir para Facebook nos pueden preguntar ahí pueden ir a BATUGAMES nos encuentran si van por este QR Code pueden ir abajo a nuestro juego gratis ven a aceptar gratis en nuestro website Muchas gracias